... Pasamos a las siguientes dos mociones... ...que son las que tienen que ver con Siria... ...la del grupo Leganemos... ...que es la primera que vamos... ...los primeros que van a intervenir... ...y después el grupo socialista... ...y luego ya pues los dos proponentes nos dirán... ...si se puede votar conjuntamente... ...porque entienden que son similares... ...o entienden que hay muchas discrepancias... ...entonces lo votaríamos por separado... ...empieza el grupo Leganemos, la señora Cruz. Sí, gracias... ...veo complicado que votemos juntos... ...a lo mejor me llevo una grata sorpresa... ...y cambia bastante la moción... ...que presenta el grupo socialista. Bueno, tras cuatro años de guerra... ...en Siria, unos doce millones de personas... ...se han visto abocadas a tener que desplazarse... ...de sus hogares para poder escapar... ...de una muerte inminente. De estas casi doce millones de personas... ...la inmensa mayoría... ...se han desplazado dentro del propio país... ...en otras zonas del país... ...y cuatro millones fuera de él... ...de estos cuatro millones... ...el 75% están en los países limítrofes. Ante este drama, la contribución de nuestro país... ...a esta crisis humanitaria... ...hasta febrero de 2015... ...había sido la admisión de 130 reasentamientos... ...lo que constata claramente... ...contrasta claramente... ...con los casi dos millones de personas... ...que viven refugiadas en Turquía. La preocupación que ha demostrado... ...el gobierno estatal... ...por la crisis humanitaria siria... ...ha sido nula. De hecho, hemos vivido... ...un retroceso escandaloso... ...en la concesión de estatus de refugiados... ...como señala el CEAR... ...desde el año 2001... ...que esto ya viene de largo... ...con una caída en concreto... ...en el año 2009... ...de dos tercios de las solicitudes tramitadas... ...no hablo de las admitidas... ...hablo de las tramitadas... ...precisamente por las políticas restrictivas... ...en esta materia... ...impulsadas desde entonces. No porque haya menos personas... ...que tienen que huir de sus hogares... ...por una situación de guerra... ...o de huir de una muerte... ...un riesgo bastante cierto de muerte. De hecho, en estos años... ...de 2001 para acá... ...recordemos que ha habido... ...bastantes conflictos bélicos... ...no es una situación que haya ido a menos... ...sino a más... ...Afganistán, Irak y otros muchos... ...Afganistán y Irak... ...lo recuerdo especialmente... ...porque son dos guerras... ...donde el Estado español... ...ha enviado tropas... ...y ha participado activamente... ...en contra de la opinión mayoritaria... ...de la población... ...tali como se manifestó en las calles... ...de hecho en Afganistán... ...durante 14 años... ...hace bien poco que se está trayendo... ...el último contingente. Hemos asistido a un bochorno... ...de subasta a la baja... ...en cuanto a las cuotas... ...para cada país de la Unión Europea... ...la nación de nuestros gobiernos... ...y las duras imágenes del drama... ...que viven los miles de personas... ...que intentan llegar a España... ...y a Europa... ...en el último año... ...fundamentalmente a Europa... ...porque vienen por las vías del Este... ...y no por las vías de África. Esto ha levantado una tremenda indignación... ...en la ciudadanía... ...y una ola de solidaridad. Pero por otro lado... ...también estamos asistiendo... ...especialmente en los últimos días... ...a continuas declaraciones de corte racista... ...y xenófobo... ...por parte de cargos públicos... ...hablando de invasión... ...amalancha... ...vemos gobiernos que se miran... ...admitir a ninguna persona refugiada... ...en su territorio... ...y vincular tauticeramente temas... ...como migración económica... ...y el tema de los refugiados... ...cosa que por cierto... ...también pasa en las dos mociones... ...que se han traído a colación... ...tanto la de Ciudadanos... ...como la del Partido Socialista... ...en la que se habla... ...tanto de la situación de los refugiados... ...como de la migración económica... ...mezclándolo. Se habla injustificadamente... ...en las televisiones... ...por los medios de comunicación... ...y por cargos públicos... ...de la insostenibilidad a largo plazo... ...por motivos ideológicos... ...de acoger a estas personas... ...no es por motivos económicos... ...sí que hay recursos... ...pensemos simplemente... ...en el gasto militar... ...en los países de la Unión Europea... ...pensemos en el dinero público... ...que se ha ido a parar... ...a paraísos fiscales... ...pensemos en el dinero público... ...que ha ido a un rescate financiero... ...para que lo acapare una minoría... ...a costa de la mayoría de la población... ...etcétera, etcétera. Incluso... ...asistimos a la criminalización... ...injustificada y vergonzante... ...por parte de gente... ...como el ministro Jorge Fernández Díaz... ...diciendo que vienen yihadistas... ...que vienen yihadistas... ...o que existe el peligro de que vengan yihadistas... ...cuando la realidad es que la CIA... ...y otras agencias reclutan yihadistas... ...como ha reconocido el año pasado... ...la mismísima Hillary Clinton... ...acerca del ISIS... ...y que se les fue de las manos... ...y que llegan a Oriente Medio en avión... ...y que resulta que quienes huyen de morir... ...bajo esas bombas o por el fanatismo del ISIS... ...son quienes llegan aquí a pie o en patera. Nuestro grupo va a ser proactivo... ...tanto a nivel institucional como a nivel social... ...para contribuir tanto en el desarrollo... ...de las redes de ciudades-refugios... ...como en otros proyectos e iniciativas. Pero también en la denuncia política... ...del populismo político de derechas... ...la xenofobia que potencia... ...y las causas materiales de los conflictos bélicos... ...que producen estas crisis humanitarias. Paso a leer la moción... ...exposición de motivos... ...las dramáticas imágenes... ...de cientos de miles de personas susceptibles... ...de protección internacional intentando llegar a Europa... ...han vuelto a demostrar... ...la vergonzosa actitud de la Europa fortaleza... ...ante el mayor éxodo de personas desplazadas... ...por guerras y conflictos... ...desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado... ...cuando tiene responsabilidad... ...en estos desplazamientos masivos de personas... ...por acción y por omisión. Por acción por sus políticas... ...que priman los intereses económicos de una minoría... ...por encima de las poblaciones... ...y de los derechos humanos básicos. Por su participación activa... ...en armar las distintas facciones... ...para sacar beneficios de los conflictos bélicos... ...y por su intervención directa en guerras... ...junto a la OTAN y Estados Unidos... ...en numerosas zonas de África y Oriente Próximo... ...para poder asegurarse el control... ...de las rutas del crudo y otras materias primas. Estas son las principales causas... ...en el exodo masivo de población hacia otros países... ...tratando de sobrevivir... ...a lo que la Unión Europea responde... ...cerrando sus fronteras... ...y gastando 1.700 millones de euros... ...en reforzar vallas y alambradas. Por omisión... ...omisión del deber de socorro... ...¿verdad? ...al no respetar ninguno de los seis protocolos legales... ...en vigor sobre refugiados en esta crisis humanitaria... ...luego para otras cosas sí se apela mucho... ...a respeto a las normas y a la legalidad... ...incumpliendo diversos tratados internacionales... ...como el artículo 14.3... ...de la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea... ...y algunos más que menciona la moción. Las imágenes de las últimas semanas han vuelto a demostrar... ...la vergonzosa actitud de los Estados Europeos... ...y en particular del Estado Español... ...que desde 2009 no ha hecho más que profundizar... ...en políticas cada vez más recentivas en materia de asilo. 2009, muy reciente. Es de hace unos años ya. La Ley 12.2009, de 30 de octubre... ...reguladora del derecho de asilo... ...y de la protección subsidiaria... ...promogada por el Partido Socialista y apoyada por el PP... ...significó la desaparición de la posibilidad de solicitar el asilo... ...en las embajadas de los países de origen y tránsito... ...dejando a las personas refugiadas... ...en vías de escape seguras. Pocos meses después se dio la situación... ...de que se restringió también el acceso a los solicitantes... ...de protección internacional cuando lo tramitaban... ...y habían sido admitidas a trámite... ...y formalizadas en Ceuta y Melilla... ...dejando a estas personas cercadas en Ceuta y Melilla... ...y obstaculizando su llegada al continente europeo. El 26 de septiembre de 2011 España fue el primer país europeo... ...en implementar la exigencia de un visado de tránsito... ...a toda persona de nacionalidad siria... ...lo cual significa que se le obliga... ...a que lo soliciten precisamente ante las autoridades de su país... ...de las que están tratando de escapar. Algo que ya han denunciado en numerosas ocasiones... ...el Comité Español de Ayuda al Refugiado... ...y la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda al Refugiado... ...exigiendo la retirada de esta medida... ...que solo busca obstaculizar el reconocimiento... ...del derecho de asilo de las personas refugiadas... ...y que incumple cinco artículos... ...de la ya de por sí muy restrictiva ley de extranjería. Ante el refuerzo de fronteras y la falta de vías legales y inseguras... ...para obtener protección... ...se está empujando a estas personas a acudir a las mafias... ...poniendo nuevamente en riesgo sus vidas. Mientras se niega el reconocimiento de derechos a las personas... ...que huyen por el riesgo inminente que corren sus vidas en sus países de origen... ...como demuestran sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo... ...condenándonos que las hay... ...por incumplir estos protocolos sobre personas refugiadas... ...el Estado español otorga visados de residencia... ...que nos demuestran una inversión de más de medio millón de euros... ...lo que evidencia la política clasista... ...y el nulo compromiso con los derechos humanos en esta materia. A esta situación vergonzante se suma la imagen del presidente del Gobierno... ...regateando a la baja el cupo de resaltamientos planteado por Bruselas... ...aunque parece que ahora lo va a aceptar... ...pero esto es claramente insuficiente. Y también la escasez de ayudas públicas a quienes están tramitando el asilo en nuestro país... ...y que los centros de atención al refugiado están ya de por sí saturados... ...y con largas distas de espera. Se supone que se tienen que tramitar en seis meses... ...y aquí vivimos situaciones de 18 y 24 meses y más tramitando las solicitudes. Lo que provoca que muchas de estas personas... ...se han prolongado su sufrimiento teniendo que vivir en la calle. Ante esta realidad de emergencia humanitaria... ...la solidaridad ciudadana ha demostrado estar por delante... ...y la ofrecida por los gobiernos de la Unión Europea... ...organizándose para ayudar a las zonas fronterizas... ...bindar atención médica e incluso acoger en sus casas a personas refugiadas... ...multiplicándose este tipo de iniciativas en los últimos meses. Ninguna institución es incompetente en materia de derechos humanos... ...y numerosas ciudades están respondiendo al llamamento... ...a crear una red de ciudades de refugio lanzado por el Ayuntamiento de Barcelona. No voy a enumerar las que vienen, además, cada día se unen más. Existen precedentes en nuestro municipio de acogida a familias refugiadas... ...de la guerra, por ejemplo, de los Balcanes, en 1992... ...cuando se acondicionó el Colegio Público Numancia para acoger a 110 personas bolneas. Durante la década pasada también ha habido otros casos de acoger a solicitantes de asilo... ...en las instalaciones de la CEMU o incluso de pisos a través del Ayuntamiento. Pero nuestro municipio colaboró con CEAR y estas actuaciones han sido a través de CEAR. Pero esto es claramente insuficiente ante esta crisis humanitaria. Queremos ciudades comprometidas con los derechos humanos y con la vida. Ciudades de las que nos sentamos orgullosas y orgullosos. Por todo eso, proponemos al Ayuntamiento Pleno que, mediante la siguiente moción, acuerde... ...que el municipio de Laganes se adhiera a la iniciativa Red de Ciudades de Refugio... ...comunicándole a las instituciones pertinentes, promoviendo encuentros con otros ayuntamientos... ...y participando en las reuniones de coordinación que se convoquen entre los municipios participantes. Y el resto de instituciones, claro. Que no lo ponen, pero es de sentido común. Promover urgentemente reuniones con ACNUR, el CEAR, las entidades sociales especializadas y ONGs... ...así como todas aquellas organizaciones que quieran colaborar para elaborar un plan de medidas de desarrollo... ...del proyecto de Laganes de Ciudades de Refugio, que no se quede en una mera adhesión. Con la participación del personal municipal que fuera necesario para el desarrollo del plan. Destinar una partida presupuestaria para ayudas sociales a las personas refugiadas que sean acogidas en nuestro municipio. Poner a disposición locales o instalaciones municipales y otras alternativas de lajeamiento... ...como están realizándose en ciudades como Barcelona o Berlín. Intermediando entre las personas que están dispuestas a acoger y las personas refugiadas mediante un registro municipal. Promover que pisos vacíos de entidades bancarias sean puestos a disposición. Como están proponiendo CEAR, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Valencia. De forma temporal no lucrativa, porque no vamos a hacer que la banca haga negocio con este drama. Exigir el aumento de partidas presupuestarias para la atención a personas refugiadas... ...y la ampliación de los centros de acogida de refugiados dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Reclamar al Gobierno central el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de asilo ratificados por el Estado español. Y que retire la exigencia del visado de tránsito de las personas refugiadas que soliciten asilo. Así como la remoción del resto de obstáculos y trabas burocráticos administrativas que restringen y limitan los derechos de las personas refugiadas. Y, por último, reclamar a las instituciones autonómicas, estatales y europeas urgentemente una política de asilo en sintonía con la empatía que demuestran los ciudadanos y ciudadanas con las personas refugiadas. Que garantice los derechos plenos para estas personas en los países en que soliciten protección internacional. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Tienza para presentar la moción del Grupo Socialista. Bueno, en primer lugar, decirle a la señora Cruz que estas dos... Después de analizarlas, estas dos mociones yo creo que son complementarias y, por lo tanto, evidentemente votaremos a favor de la nuestra y también votaremos a favor de la del Grupo Municipal Leganemos. Puesto que la situación ha sido extensamente explicada por la señora Cruz, simplemente recordar un dato que ella también ha recordado. En la noche del 9 al 10 de diciembre de 1992, 110 refugiados llegaron a Leganés, donde se suponía que iban a pasar seis meses en el Colegio Público Numanza, habilitado como residencia y al final fue un poquito más de tiempo, un grupo compuesto por 37 familias, 62 niños, cuatro menores de un año y los vecinos de Leganés tuvieron una excelente acogida. Por lo tanto, la ciudad de Leganés ha constatado ya en el pasado que es una ciudad refugio y no podemos, por menos, que volver a serlo cuando estamos o vemos estas crisis humanitarias que surgen en el mundo. Iba a continuación a leer lo que proponemos tanto al Gobierno de España como lo que sugerimos que tiene que hacer el Ayuntamiento de Leganés. Me voy a limitar por el tiempo tan solo a recordar a los vecinos y vecinas qué es lo que solicitamos como ayuntamiento, qué es lo que podemos hacer según nuestro criterio. Aunque ya digo que las dos opciones son complementarias y lo que se nos puede haber olvidado a nosotros, perfectamente puede complementarse con lo que aparece en la moción del Grupo Municipal de Leganés. Es sumarnos a la red de ciudades refugios, no solamente sumarnos, sino preparando dispositivos de acogidas e invitar a la ciudadanía, como ya hicimos en el año 1992, y que incluso hubo que poner límites, puesto que en los primeros días estaba el Ayuntamiento desbordado debido a la gran ayuda que facilitaban los vecinos y vecinas de Leganés. Pues colaborar e invitar a los vecinos a colaborar en la medida de sus posibilidades y de una manera graduada en atención y ayuda a los refugiados. También podemos desarrollar una campaña de sensibilización sobre la necesidad de contar una política de asilo, como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición a actitudes racistas o xenofagas. La Corporación Municipal desarrollará también una mesa de apoyo a los refugiados para realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a los refugiados. Y finalizar mi intervención, que espero que sea la única, porque espero que aquí estemos todos de manera unánime, con una canción, voy a leer brevemente, de Miguel Bosé, que precisamente dedicó a estos refugiados boños que tuvimos en Leganés, pero que dice claramente cuál es, al menos, mi sentimiento respecto de estas barbaries. Vuelo herido y no sé a dónde ir, con la rabia casada de andar. Me han pedido que olvide, todo en fin, nada particular. Otra vida y volver a empezar. No te pido una patria fugaz. Dignamente, un abrazo, en fin, nada particular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo no os he explicado extensamente la situación de esta crisis humanitaria. Vamos a iniciar un turno de intervenciones, entonces vamos a intentarnos repetir las cosas que ya se han contado aquí. El señor Bejarano. Bien, una intervención, vamos a intentar que sea breve, para justificar y motivar el voto afirmativo de las dos propuestas. Yo creo que lo fundamental es que el Ayuntamiento de Leganés adhiera a esa red de municipios, como no podía ser de otra forma, nuestra ciudad tenía que estar ahí. Y luego, bueno, pues comentar algunas cuestiones referentes a las dos mociones, entendiendo que la de Leganemos concreta más en cuanto a la acción que se puede llevar a cabo desde nuestro Ayuntamiento. Yo destacar alguna cuestión importante. El hecho de que los ayuntamientos hayan sido las primeras instituciones de nuestro país en reaccionar, evidencia claramente, a través de esta red de refugiados, evidencia el fracaso institucional, el fracaso de las instituciones, en esa actitud timorata, por decirlo de alguna forma, del Gobierno de Mariano Rajoy, en la que miró a otro lado desde el principio, y hoy decían los medios de comunicación que, por supuesto, que el Gobierno de España se iba a poner en marcha y apoyar estas medidas por un deber moral, falso, ha sido claramente por una gran presión social que le ha hecho cambiar rápidamente al Gobierno de posición. Y, por supuesto, evidenciar el gran fracaso de la Unión Europea, que es la primera institución que tenía que haber impulsado desde el minuto uno, desde que tuvimos la oportunidad de ver imágenes impactantes, imágenes inhumanas, que no se tenían que permitir, no en nuestro continente, ni en ninguna parte del mundo. Y la Unión Europea, con todas las competencias que tiene y todos los recursos que tiene, por supuesto, que miró hacia otro lado. Una vez más, se ha demostrado que este proceso de Unión Europea, que veníamos realizando y que se viene realizando, es un intento de unión económica, no del todo, porque no es tampoco unión económica, pero lo que no es, es una unión política. Si hubiéramos estado y estuviéramos ante una verdadera unión política, esta Unión Europea, con una constitución, con una parte normática, de respeto de derechos humanos, no solo de los derechos humanos de los habitantes de la Unión, sino también de todos los derechos humanos en general, nunca hubiera sucedido, o al menos, desde el principio, se hubiera rápidamente reaccionado. Inaceptable la posición del Gobierno de Mariano Rajoy en las primeras declaraciones, de algunos de sus ministros, invocando al peligro de tener refugiados en nuestro país, invocando a problemas de seguridad e incluso de impacto económico, donde muchos expertos económicos han dicho que dónde están las consecuencias y el impacto económico de tener refugiados en nuestro país. Como bien se ha dicho aquí, además, nuestro país incumple seis convenios internacionales, que no voy a pasar a decirlos, y, en definitiva, ha sido un desastre y una de las pruebas evidentes de esta red de refugiados es el fracaso institucional. Dicho eso, estar de acuerdo con la moción, en todos sus términos, que plantea el Grupo Municipal de Leganemos, y en cuanto a la moción del Grupo Municipal Socialista, pues, evidentemente, como decía su proponente, hay alguna cuestión que puede complementar perfectamente la moción de Leganemos, como una medida que yo creo que es importante, que eso sí se debe realizar lo antes posible en el corto plazo, que es desarrollar una campaña de sensibilización a la población española y, sobre todo, a centros educativos de secundaria y también de primaria. Nosotros creemos que, como ayuntamiento, el ayuntamiento debe poner todo el aparato administrativo, todas sus delegaciones y casi de forma transversal, al servicio de esta cuestión, con medidas concretas y también con esas campañas de sensibilización, porque la situación lo requiere. Gracias. Muchas gracias. Señor Egea. Bueno, de nuevo, como está todo dicho, indudablemente, TROX ha dicho también lo que íbamos a decir nosotros, pues, nos sumamos a esta iniciativa y apoyamos las dos mociones. Gracias. Gracias, señor Juárez. Buenas tardes de nuevo, señor presidente. El Partido Popular, como no puede ser de otra forma, está, por supuesto, a favor de que Leganés se acoja a este programa de ayuda a los refugiados. Sin duda, el actual éxodo protagonizado por los refugiados provenientes de Siria tiene un carácter excepcional y, desde luego, ha desbordado todas las previsiones, aspecto que, desde luego, hace necesario sumar todos los esfuerzos de instituciones y de sociedad civil para dar respuesta, como no puede ser de otra forma, a las necesidades existentes. Pero no se trata, como hablan algunos, de instaurar una carrera para tratar de demostrar ante la opinión pública qué es el más rápido, ¿no?, sino que se trata de coordinar iniciativas y recursos de la manera más eficaz posible para atender de la mejor forma a estos refugiados. Sin duda, yo creo que el Gobierno de la Nación, que han dicho ustedes que ha dado de lado a los refugiados, pues no es nada cierto. El Gobierno de la Nación, desde el primer momento, ha tomado la iniciativa, dentro del marco de la Unión Europea, de esa Europa de la libertad, de esa Europa de las oportunidades, que es donde han decidido venir los refugiados sirios, a Europa. No han decidido ir a otros sitios. Dentro de esa conferencia sectorial que el Gobierno organizó, a instancias de la Unión Europea, vuelvo a repetir, para organizar los recursos, en coordinación con las comunidades autónomas, con la Federación de Municipios y Provincias y con las ONGs, ha marcado las pautas adecuadas para repartir los recursos en todo el país y distribuir de forma eficiente los recursos, instituciones, me refiero a recursos educativos, recursos económicos y recursos de alojamiento a todos los refugiados sirios. En la Comunidad de Madrid, dentro de esas pautas que se han marcado en la conferencia sectorial, ya ha puesto en funcionamiento el Plan de Atención Integral a los Refugiados. A través de este Plan de Atención Integral, la Comunidad de Madrid, junto con los ayuntamientos, con las ONGs, va a establecer una serie de pautas, a través de la cual, además de la colaboración con los voluntarios de la Comunidad de Madrid, que estamos hablando de más de 300.000 miembros, y de mayores recursos económicos a Cruz Roja y a entidades especializadas en refugio y asilo, garantizará que se repartan todos esos recursos en los municipios que se adhieran a esta actividad de refugio y podamos ofrecer la mayor calidad posible a todas las personas que finalmente vengan a Leganés. Por lo tanto, lo que yo les quiero decir es que estamos todos de acuerdo en que hay que colaborar con estas personas, que Leganés tiene capacidad para poder atenderlos y poder integrarlos dentro de nuestra ciudad, pero hay que hacerlo con cabeza. Hay que ir a trabajar con las otras Administraciones, con la Comunidad Autónoma de Madrid, con las ONGs que están especializadas y no tirar por libre y, mucho menos, denostar a otras Administraciones. El posicionamiento del voto del Partido Popular en la moción del Partido Socialista sí va a ser a favor, pero en la moción de Leganés, que estamos totalmente de acuerdo en la parte final de su moción, en la exposición de motivos lo único que hacen ustedes es faltar a las instituciones, faltar al Gobierno Central, porque es el Partido Popular. Y me parece que en estos momentos, en estas situaciones tan delicadas, hay que tener talla política y talla como persona. Yo creo que no hay que jugar políticamente con un problema tan delicado como es el de los refugiados sirios. Por lo tanto, ya les avanzo que nuestro voto en su moción va a ser de abstención. Gracias. Muchas gracias por parte del Grupo ULEJ. Buenas intervenciones. Podemos pasar entonces a votar. Yo creo que todo el mundo ha fijado ya su posición de voto. ¿Sí? ¿O quiere intervenir la señora Cruz? ¿Por separado? Sí, por separado. Si quiere, sí. Si me permiten, me gustaría fijar la posición respecto a la del PSOE. Compartimos la parte a nivel local, nos parece que es complementaria, que se propone, pero la parte anterior, que de medidas a exigir al Gobierno estatal, pues nos parece que sería imprescindible recoger que se eliminen las restricciones que hay a nivel estatal. Precisamente, restricciones que se pusieron en vigor en 2009 y más adelante. No es solo una cuestión del Gobierno de ahora, de Mariano Rajoy, es una cuestión también del Gobierno anterior, de Rodríguez Zapatero. Y que también nos vamos a abstener, porque aunque compartamos lo local, en la parte anterior se mezcla la política de inmigración en general, de inmigración económica y este tema en particular. Lo cual, no creemos que sea un error, sino que responde a la misma orientación general de seguir limitando algo que es un derecho humano fundamental y reconocido, como es acceder a una situación de asilo o de refugio. Entonces, nos vamos a tener que abstener compartiendo la parte que propone a nivel local. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a pasar a votación. Vamos a votar en primer lugar la moción de Leganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis abstenciones. Queda aprobada. Pasamos a votar la moción del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perdón. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Igual, conseguimos abstenciones. Queda también aprobada. Muchas gracias. ¡Gracias!